¡Oye, el Garrido suena! La altura se siente, y el que viene pegando fuerte Dale para atrás, para atrás, para atrás Y baila que tequete, que tequete, que tequete La calentura se siente, y el que viene pegando fuerte Dale para atrás, para atrás, para atrás Y baila que tequete, que tequete, que tequete Como siempre, los de moda están rompiendo Sin demora se promueva la calentura ¿A dónde se les gusta? ¿Le gusta que todo el mundo la mire bailando? ¿Le gusta llamar la atención a ver lo que está demostrando? Juega para arriba, dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum, Juega para arriba, dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum. Juega para arriba, dale pum pum, deja que te atrope, dale pum pum, Juega para arriba, dale pum pum, dale pum pum, dale pum pum. La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate que teque, 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 teque La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate que teque, 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 teque Como siempre, los de moda, están rompiendo Sin demora, se formó la calentura Cuando viene la disco, los reyes del flow Vienen de nuevo con su sabor Comiendo cadera, demuestra que son Los dueños del ritmo, los dueños del son Mueve mano arriba, dale pum pum Deja que te atrope, dale pum pum Fuera de la brina, dale pum pum Dale pum pum, dale pum pum Mueve mano arriba, dale pum pum Deja que te atrope, dale pum pum Fuera de la brina, dale pum pum Dale pum pum, dale pum pum Se formó la calentura La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate que teque, 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 teque La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y báilate que teque, 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 teque ¡Vamos, vamos! ¡Vacínalo, zumbero! ¡Ajá! Se formó la calentura La calentura se siente, y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, y báilate que teque, 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 teque Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, y báilate que teque, 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 teque Pa' atrás, 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 pa